Música Que onda gente yo soy Robert una vez mas grabando video para FromGames en esta ocasión les voy a hacer un unboxing de un Bolt o una carcasa edición limitada de Mass Effect 3 junto con su juego totalmente sellado bueno procedemos a esto retirando el juego hacia la derecha o a la izquierda es indistinto y pasamos por la carcasa como obtuve la carcasa es una historia un tanto agradable podría decirse puesto que yo recibí por error un envío de esta feta y este fue unos sonífonos de la vieja república de Star Wars estaban muy buenos eran marca Razer los pongo aquí abajito para que vean cuáles eran pero me llegaron por error entonces yo decidí pues regresarlos a su destinatario original entonces un mes después yo recibo en mi puerta este paquete el cual pues me gusto mucho y pues procedemos a hacerle al unboxing en la parte posterior se puede apreciar también lo que tiene el contenido y todo que viene siendo como va a quedar y todas las partes que vienen incluidas y pues procedemos a abrirlo podemos ver que tiene las ranuras para abrirse si la abres por favor amigo de los guantes tiene dos pestañas para abrirse y encontramos los tornillos y por la parte de atrás en una vueltita estos son los tornillos para armarla y pues posteriormente las carcasas es una del lado derecho y otra del lado izquierdo y se van uniendo con los tornillos viene igual dentro un manual para para ver como se colocan y pues esa es la base ahí es donde se coloca al Xbox para que le de soporte y nos falta otra ranura a medio de los guantes si nos puede ayudar esa es la ranura que va del lado izquierdo del Xbox es para que nos de ventilación la cual también se ve bonita porque es roja y unos códigos descargables para contenido aquí esperando no se vea el código y el soporte para el control este soporte es el que va del lado izquierdo de la consola y es para que pues coloquemos nuestro control para más comodidad y pues procedemos a la gracias amigo de los guantes procedemos a abrir el juego en este juego que he recibido muy buenas críticas de él ya anunciaron el Mass Effect 4 entonces esperando sea bueno y pues abrimos tiene su sello de seguridad aún y violamos el sello de seguridad o si violalo quitamos la bolsa para darnos cuenta y bueno ya estamos de regreso tuvimos un pequeño inconveniente con la batería de la cámara pero procedemos a abrir el juego con amigo de los guantes y se puede apreciar que es dos discos y también tiene pues su paz en línea y su código de dos días para Xbox Live que pues mostraremos un poco para pues el código aún no está canjeado pero para cuando ya lo vean ya estará canjeado entonces no importa y pues es todo lo que contiene otra vez el código gracias amigo de los guantes y pues para despedirnos nos vamos con la mejor parte de esta carcasa la cual nos mostrará amigo de los guantes muy emocionado acercándola y si acércala vamos y es que prende si lo sé es genial bueno muchas gracias hasta luego ya saben si les gustó denle like suscríbanse y adiós adiós chau